¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ser alcalde del teu poble, poder representar a los alcoianes y alcoianes, poder tener esa responsabilidad, es un orgullo, es una emoción y hacer por cuarta vez y ser el partido más votado, además, asumir esa responsabilidad que supone en una situación también compleja como va a ser estos cuatro años liderar ese gobierno de progresos a Ciudad del Coi. Sí, anem a donar un bo de confianza, pero evidentemente los primeros mensajes que llegan de la Generalitat Valenciana no son bons para el conjunto de la ciudadanía. Y por eso también la mano estesa al nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para poder trabajar por el Coi, pero sí, el Coi va a tener las políticas de izquierda, las políticas de progresos, que supone trabajar para reducir las desigualtades, para hacer una ciudad más justa, una ciudad verde, feminista. Es una ciudad moderna y una ciudad que mira amb ambiciós el suyo futuro. Estem molt satisfets i molt orgullosos de haber arribado a este pacte que el que fa es avanzar en una ciudad que compta con sus vecinos, una ciudad verde, una ciudad innovadora y una ciudad feminista. Y hoy ha sido el día en el que se oficializa el comenzamiento de este trabajo conjunto de la izquierda al Coi, en este caso el Partido Socialista y Compromís. Y siempre tenemos la mano a ganar para trabajar en todas las políticas que puedan hacerles en común. Tenemos una barra de emociones entre vertigens porque pensemos que tenemos mucha responsabilidad y queremos responder a esa confianza que nos han dado, pero por otra, evidentemente, ilusión y alegría de que hemos podido explicar las nuestras propuestas a la ciudadanía y que hemos podido estar en gobierno. El número de votos positivos obtenidos por cada candidato es el siguiente. Al no haber obtenido ninguno de los candidatos el voto favorable de la mayoría absoluta de los concejales, y de acuerdo con el artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, queda proclamado alcalde del Ayuntamiento de Alcoy, el señor Antonio Alfonso Francés Pérez, por encabezar la lista que ha obtenido el mayor número de votos de las elecciones según el acta de proclamación remitida por la Junta Electoral de Zona. ¿Acepta el cargo de alcalde? Sí. Yo, Toni Francés Pérez, prometo, por la mea consciencia y honor, cumplir fidelmente las obligaciones del cargo de alcalde de la Junta de Alcoy, en lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental de l'Estat. Gracias. 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 Gracias.